Oh que chulada de rancho tengo, lo que les digo no es por hablar Son tan hermosos sus verdes campos y muy bonito su cafeta Alegres cantan todas las aves, de ver llegar el nuevo amanecer Las vacas braman, los gallos cantan, son muy felices al parecer Sus cristalinas, aguas del río y su precioso cañavera Adornan mucho el ranchito mío, nunca en la vida lo he de olvidar Amigos no abandonen su tierra y mejor pónganse a trabajar El rancho es bello, no lo abandonen por trabajar en la capital Aunque no tenga casa de lujo, lo que no quiero es contaminación Respiro el aire puro del campo y de su hermosa vegetación Sus cristalinas, aguas del río y su precioso cañavera Adornan mucho el ranchito mío, nunca en la vida lo he de olvidar Adornan mucho el ranchito mío, nunca en la vida lo he de olvidar